Quiero saber que dormiré a la verita tuya Quiero esconderme del miedo y mirar de una vez Ay Nara, solo lo que te faltaba, que viniera la valla Montero Anda Warri Page, que te ha venido la artistaza esta Me diga que te estoy dedicando el vídeo Que esta locura de amarte no puede parar Que si eres tú ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? ¿Qué es eso? ¡Gracias! 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 ¡Esoteilant! ¡Que estais en español! ¡Campión! ¡Que estais en español! ¡Para campeón! ¡Gracias! ¡Ve! ¡Ahí dice que me había llorado y todo! ¡El viaje de Coronel Eliseo! ¡Errect Fabio del還是! Esta una amiga mía no hace nada, pero... Esta es la amiga mía, la rama. Me estaba hablando de la garecha porque era una de mi casa, me tenía en casa. Y había dos. ¡¿Estamos ahora?! ¡Sí, mi maño! ¡Ahhh! ¡Es un malín! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Ah, los momentos de ayer que fueron dos los dos! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Qué regalos darán! ¡Las maldito y viento por Mami! ¡La noche se te han ido a mi dormir! ¡A mí no ha pasado, y no sentía que me iba a morir de amor! ¡Alberto esperando en mi portal! ¡Sentado que sueño sin pensar! ¡Me puedo encontrar conmigo! ¡Somana! ¡Suscríbete! 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 en mi monta, que se entraba en el suelo sin pensar, que puedes tocar conmigo. Te recordarás, las tardes de inverno por Madrid, las noches enteras sin dormir, la vida pasaba y yo me muero, me muero por la estima. ¡Gracias!